El volante colombiano Juan Camilo El Cucho Hernández fue elegido como mejor jugador de noviembre en la Liga 1-2-3 Aunque está lesionado y no ha jugado mucho en el último tiempo, fue reconocido como el mejor jugador del ascenso del fútbol español en el pasado mes de noviembre De acuerdo a la información oficial, el Examérica de Cali logra esta distinción tras haber protagonizado un mes sensacional en el que anotó 5 goles En noviembre, el Cucho le marcó dobletes al Zaragoza y al Barcelona B Y de igual forma una anotación al Tenerife para ayudar a que su equipo lidere la clasificación junto al Granada Hernández ya está recuperado de su molestia física y podría regresar a los terrenos de juego este fin de semana cuando su equipo el Huesca enfrente al Lugo Elambito.com